¿Qué son las palabras si la música te habla y te encuentra? Para los que buscan el tamaño de la eternidad El mundo es una panda, un espejo de pensamiento y voluntad Corriendo a la dirección de su intención y su sueño Las palabras son vacías expreso de una flor Las canciones son amantes rompiendo el temor El ayer está embrujado y el deseo de ser libre del pasado Y el amor eterno está esperando por nosotros Si quieres los sueños dulces, así tienes, así tienes que vivirlos Los señales que me luchan, ya no pueden alimentarme Las palabras son vacías expreso de una flor Canciones son amantes y es un trampador Son, las sesiones, así tienes que dormir Oh 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 Música Hay un cuchillo que dice que los hombres no rompieron sus ideas nunca En el río de pensamientos, algunos naran, otros se ahogan Soño, lenta resistencia, el futuro y el pasado no existen Yo estoy testigo y de esto, yo vivo desde el momento Mira alto, al rededor y ser responsable Si de todo lo que tú amas, tus amigos, tu paz y tu patria Y tu patria Música 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 Música